¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre Nicolás Maduro, Venezuela y Anonymous, que la cosa se pone interesante. Interesante para acabar con esta represión, esa dictadura que Maduro está llevando a cabo desde hace bastantes años. Lleva más de 11 años en el poder y, evidentemente, cuando hay unas elecciones democráticas, entendemos que debe de salir. Dicho esto, mi gente, vamos a reaccionar a una nota de un compañero que se llama Ibrunkings Apps. Así que vamos a ello, mi gente. Un nuevo video. Yo soy Bruno y vamos a seguir hablando del tema Maduro porque he recibido muchísimos buenos comentarios. También he recibido algunos comentarios negativos de gente que piensa que esto es una broma, de gente que piensa que esto únicamente es tema de, no sé, realidad virtual. Estamos en no sé qué tipo de... No, esto es realidad. Lo que está pasando con Anonymous es realidad. O sea, está, digamos, estamos haciendo justicia. Estén ellos, pero todo este tema es muy delicado, es 100% cierto y Maduro está completamente desquiciado. Total, total, total. O sea, se ha hecho lo que dice. Se ha secuestrado, se ha asesinado a cada persona. Por parte de Maduro. ¡Señor, su nombre, su nombre! Bueno, María Corina Machado ha mandado un mensaje a los funcionarios que no van a perder su trabajo, que van a seguir cobrando, que no les regalen el oído como que Maduro, como que cuando entre María Corina Machado y el Mundo González, como que van a acabar con ello, los van a despedir para nada. O sea, que sean leales, que no hay problema, que no van a perder su puesto. Vamos a comenzar y algo que les quiero enseñar es una conversación que se le filtró a Maduro y al padrino. El padrino es, por así decirlo, su secuaz en esta onda pues de mal gobierno. Entonces, aquí tengo mis puntos, mis sugerencias y también mis contradicciones, porque aquí está la conversación que se les filtró vía WhatsApp antes de que Maduro eliminara WhatsApp y dijera que WhatsApp es del demonio y que iba a estar mejor utilizando Telegram. Entonces, aquí está ya la conversación. Hay algo que sí me hace un poquito de ruido, que Maduro, como ya todo mundo lo conoce y lo conocemos. Es una persona que, siendo sinceras, no habla correctamente. No tiene mucho vocabulario y me da la sensación que escribiendo tampoco es muy bueno. Tiene muchas, pues por así decirlo, pues no tiene, por así decirlo, cosas fundamentales para hablar con el léxico correcto. Pero aquí en las conversaciones supongo que el teléfono que está utilizando tiene un autocorrector. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí aparecen los mensajes y aparece el diálogo de Maduro. Dice, hermano, esto se nos está saliendo de las manos. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo el control de nuestra propia gente? Después... Claro, una cosa es lo que él grite de cara a la opinión pública y otra cosa realmente, lo que realmente él está asustado. Él sabe que se les está yendo de las manos, que están acorralados. Le contesta un padrino y le dice, hermano, la situación está jodida. El personal anda molesto, ya no tenemos el mismo control de antes. La gente está empezando a cuestionar nuestras órdenes y actuar por su cuenta. Después... Claro, claro. Es que ya hay gente de su funcionaria o y tal, como que ya le están diciendo, escucha, que nos revelamos, que esto ya no puede ser. Maduro le contesta y hay otro que aquí dice cabello, un tal cabello. Te lo dije, hermano, no puedes ordenar sin alguien... Diosdado cabello. ...controle. Esto pasa cuando los tratas como princesas y lo que suponíamos que eran leales están empezando a hacer lo que quieren. Después aquí... Madre mía. ...contesta Maduro y pone... ¿Y cómo dejamos que esto pasara, hermanos? Se suponía que teníamos todo bajo control. ¿Dónde están las fallas? Después le contesta padrino. La verdad, hermano, es que la situación económica y la presión internacional nos tiene mal. El personal se siente que ya no tiene el respaldo que tenía antes. Está perdiendo la fe en nuestras capacidades de mantener el poder o el gobierno. ¿Sí? Después también aquí dice abajo cabello. Hay que actuar rápido y duro, hermano. No podemos permitir que esto nos subleve. O sea, ahí no tiene un poquito de congruencia que nos subleve porque todo este tipo de personas de secuaces de Maduro no suelen tener un léxico muy bueno ni muy buena educación. Entonces, que hablen con palabras de este índole o con este léxico avanzado, por así decirlo, que nos subleven. Ellos dirían que nos rebasen, que nos saben. Sí, bueno, esa palabra sí que es verdad que es a lo mejor un poco más fina para ello, pero que la pueden usar mucho. Creo que sí, claro. Es una palabra que usan mucho. Están permanentemente hablando de la sublevación, con lo cual entiendo que sí, es una palabra un poco más fina, pero yo creo que sí, que puede ser perfectamente una conversación filtrada de ello. Entonces, no sé si el autocorrector de teléfono que tienen, en este caso un Android o un iPhone, puede hacer que les corrija de forma automática las conversaciones. Puede ser. Puede ser. Una palabra que pueden usar porque están acostumbrados a que tengan esa preocupación de que puedan sustituirlo, reemplazarlo. Tenemos que recordar y hacerles quien manda aquí. Nos hace falta un par de ejemplos, así que sean, que sepan que no vamos a tolerar la traición. Y aquí sí tiene un poquito de lógica, falta de coma, pues no respetan tiempos para hablar. Entonces, aquí es como un grupo de WhatsApp donde estaban Nicolás Maduro, El Padrino y Cabello, que son solamente sus secuaces. Esto es lo que se filtró hace algunas horas y es lo más reciente que hemos estado viendo. Aquí ya me voy a meter, por ejemplo, a X o a Twitter. Y también otra cosa de la que están hablando muchísimo y he visto que ha hecho muchísimo ruido es el tema de Blackwater. Si ustedes no saben qué es Blackwater, es una organización o un ejército militar privado que, pues, obviamente alquila sus servicios por dinero, mucho dinero. Entonces, aquí nos están diciendo que si nos gustaría que Blackwater de Eric Primes abriera una banca o una cuenta bancaria para depositar fondos para derrocar el régimen de Nicolás Maduro. A ver, Eduardo Menoni, ya lo hemos reaccionado en el día de ayer, que es el que ha dado esta idea. No para de dar buenas ideas porque está deseando de que Maduro vaya fuera. Y la verdad que deberían de tomar muchas opiniones de Eduardo Menoni en cuenta. La verdad que sí estaría bastante bien de empezar a tener una arca, un dinero guardado para derrocar al régimen de Maduro mientras que se hacen con el poder. ¿Vale? Y una vez que se hacen con el poder, entiendo que habrá parte del dinero de Venezuela que se lo habrán robado de algún modo, que ya dicen que están sacando lincotes de oro de Venezuela para guardarlo en paraísos fiscales por si algún día son derrocados e irse a vivir allí, Maduro y su secuace. Aquí están algunas imágenes de los integrantes de esta organización de Blackwater. También hace 37 minutos estás de acuerdo con el suelo de todo venezolano, el sueño americano y el sueño venezolano. La verdad es que no sé si voy a poner este tipo de contenido en el video. A lo mejor y si lo pongo, pero... Bueno, mi gente, a ver que vea una cosita... Un poquito blureado porque YouTube no permite cierto contenido y más como estos. Después, hace una hora, Anonymous dice que está listo para revelar información sumamente delicada e importante del tema de Maduro. Como ustedes sabrán, Maduro no es una persona correcta ni una persona buena. Aquí dice que ha violentado los derechos humanos y también... Bueno, de eso estuvimos hablando ayer también. Que cuando eso salga a la luz, si Anonymous que dice que va a sacar a la luz esto, violaciones de niños, de derechos humanos... Si eso sale a la luz, si todavía los secuaces siguen permitiendo que Nicolás Maduro siga en el poder, yo creo que ya van a tener que intervenir en Venezuela otros países. Porque esto ya es increíble, ¿no? Bueno, en fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Habéis visto la conversación. Está acorralado, está asustado Nicolás Maduro hablando con el padrino, hablando con Diosdado Cabello, de que están bastante acorralados, de que ya no saben qué hacer porque incluso sus propios funcionarios ya se están revolviendo, revuelta, revelando de forma interna hacia ello y se están viendo con la situación bastante compleja. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.